Y en este video vamos a ver qué tal funciona este spray cubre canas. Quédate para ver si pudo, logró, consiguió taparme todo mi canerío. Bienvenidas chuladas, en este video estoy permién, emocionadísima, porque si hay una persona que tiene canas en este mundo, soy yo. O sea, esto es de genética y aceptemos, es algo que aunque queramos luego aceptar y amor propio y lo que sea, pues no sé, como que la imagen no nos convence tanto cómo se llegan a ver, entonces hice un gran sacrificio. Y no me pinté el pelo como en cuatro meses para que se notara bien mi crecimiento, todo con el fin de traerles a ustedes un producto que la verdad yo estoy maravillada, me gusta bastante y quería compartírselos porque sé que les va a funcionar, es bastante práctico, es de la marca L'Oreal, hay en diferentes tonos, entonces es lo mejor de todo, que tanto si quieres el pelo negro, un poco más rubio, un poco más platinado, igual los puedes utilizar porque se adaptan bastante bien a lo que es el tinte que ya traes o a tu color natural. Entonces, pues mi reto es, número uno, no mancharme, porque sí está un poco difícil la aplicación. Y número dos, pues cubrí todas las canas, les voy a ir enseñando ahí de poquito en poquito cómo se ve. Digo, yo aquí tengo el partido como helado, pero realmente donde más sufro es en la parte del centro. Ah, es que inúmero un poquito también, ¿verdad? Pero quiero que vean ahí la cantidad de canas que tengo. Y tengo canas desde los 15 años, entonces, en aquel entonces era retocarte cada vez el tinte y era como súper frustrante, sobre todo por aquellas que, pues nos crece bien rápido el pelo, ¿no? Un mes y ya tenías como dos dedos de crecimiento y tenías que ir al salón de belleza. Este producto de verdad les va a salvar la vida. Les comentaba que hay como distintos tonos. Yo voy a utilizar dos, porque quiero probar tanto en la parte de la raíz, este es un intenso oscuro y este es el que voy a utilizar en la parte de aquí. El otro es como un castaño muchísimo más claro y este lo voy a utilizar en la parte de acá para ver qué tanto se asemeja el tono al que yo tengo. Entonces, muy importante las instrucciones, porque la verdad es que la primera vez que lo utilicé, sí fue todo un caos, no me puse, digo, estaba, era inexperta, pues, en el producto y la verdad es que me confié, ya me había yo maquillado, ya estaba lista para salir y fue un caos. O sea, sí fue un caos porque terminarse con todo el tinte aquí realmente sí sale bastante cantidad. Entonces, tengan cuidado, tomen en cuenta eso. Si todavía no lo manejan muy bien, sí pónganse como una toallita aquí para que no afecte su maquillaje y de preferencia pónganselo antes de la maquillada porque si no, yo sí fue un caos ese día y tuve que desmaquillarme y bla, bla. Entonces, según las aplicaciones, debes de colocarlo aproximadamente a 10, 15 centímetros del área donde lo vas a esparcir, ya que tengo un espejito enfrente y con mucho cuidado, la puntita también está como muy desgadita entonces de repente como que sale muy intenso, sí les recomiendo que se aseguren de que sea una distancia bastante pesante. Entonces, ahí ya tengo mi partido chueco, pero tengo mi partido y se ven las ganas y voy a empezar a aplicar. Como podrán ver, sí es una maravilla, les dije que les iba a encantar este producto y me encantó, me fascinó. Bueno, chequen ahí la cobertura. La cobertura es muy oportuna, es muy precisa, me encanta porque si bien podrían quedar ahí como unos rayitos ahí medio platinados de la cama la realidad es que te difumina bastante bien y ya no se ve como el pedazo blanco de la cara, ¿no? Cubran sus muebles porque yo ya fundigué todo aquí. A ver si no me regaña producción, ya ahorita voy a limpiar el réplica que tenía yo a un lado pero sí cubran todo lo que tengan alrededor, si no son tan expertos como me gustan. Ahora vamos con el siguiente, que también quiero probar este que es como más clarito la verdad es que yo siempre me retoco nada más la parte de arriba que es como mi zona oscura, normalmente lo traigo pues más clarito acá abajo pero ahora quiero probar qué tanto impacta o qué tanto cubre los colores claros es un color clarito, entonces si eres rubia también te puedes usar voy a tomar solo un mechón porque no quiero arreglarlo solo aquí en esta toma y ahí va, a ver, les den la suerte porque este sí, nunca lo he probado en la parte de lo largo del pelo. Bueno, ahora sí, esa fue la parte buena del rubio, es muchísimo más clarito, más sutil entonces si tienen su melena como más platinada, también les funciona perfecto como les comenté la verdad es que hay un montón de tonos, L'Oreal cada vez saca más tonos entonces está buenísimo y estos son los dos que yo voy a estar utilizando porque pues sí, la verdad sí se sufre ahí en el salón de belleza y también pues el maltrato al pelo, realmente este con una aplicación y un shampoo se te quita perfectamente, así que no tienes que... Oigan, de una vez me voy a emparejar la cara del otro lado para que... pues para también ya salir completa de aquí entonces ahí échale otro ojito y me mancho la frente ahorita, no pasa nada, no te empiemos pero sí quiero que sigan viendo como toda la cobertura, la verdad es que está muy bueno si no, pues vayan practicando porque como les comentaba luego sí quedan ahí todos los espacios manchados y seguramente vieron mi cara de satisfacción que en esta ocasión a este producto le vamos a dar 5 chuladitas porque sí nos gustó, sí nos encantó, es fácil de usar, es muy práctico y como les comentaba, con una lavada de shampoo ya quedan libres de él no está pegajoso, tampoco se siente como su pelo pesado ni nada quizá un poquito, tienen que esperarse ahí unos 10 minutos antes de tocarlo porque si no se pueden llegar a manchar con la pintura pero la verdad es que está increíble, me encanta y ¿dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en cualquier tienda de supermercado también lo pueden pedir en Amazon, ahí les llega perfectamente ¿Cuánto cuesta? También es muy accesible, entre 60 y 70 pesos dependiendo del lugar donde lo compren y la verdad es que hay muchísimos tonos, les van a gustar un montón y conforme la práctica van a ver que al rato ya ni van a querer ir al salón de belleza estar gastando tanto dinero, tantas horas ahí sentadas cuando realmente es muy práctico nada más taparte la racha Así que, pues bueno, espero que les haya gustado si quieren sugerirnos algún otro producto aquí para pesquearlo claro que sí, en que chula de producto vamos a elegir los más creativos los más innovadores y al final de cuentas los que más les beneficien a ustedes Yo soy Ana Vidal y nos vemos en la próxima Bye